...para que se largue la segunda carrera. Largaron segunda carrera, premio Jockey Club de San Juan. Rápidamente sale a hacer la delantera por el centro de la cancha, lo hace el número 6 abierto el 9, por adentro lo hace el número 2. Más atrás a 3 cuerpos, se viene desempeñando rápido en persecución de los punteros el número 8, por adentro lo hace el competidor número 3, va ganando terreno el 11 por el centro del terreno. Ahora están alcanzando el ingreso al codo, señal de los 700 metros en la vanguardia y como puntero lo hace el competidor número 2, gana terreno rápidamente el competidor número 9 por el centro de la cancha y ya le va empardando la línea al puntero, gana terreno también el competidor número 6 desde el fondo del 8, ahora hacen el ingreso al tiro derecho final, alfombra dorada de los últimos 400 metros en el nuevo hipódromo de las flores y por los palos viene el 2 por el centro de la cancha, rápido el 6 al rigor del látigo y desde el fondo el 3 muy abierto por el centro de la cancha, el número 9 van a descontar ahora los últimos 50 metros de carrera, se va desprendiendo el 6 al rigor del látigo por adentro, por afuera el 3 último metro, 6, 3 y cruzaron el disco.